Las mesetas patagónicas, una de las regiones más inhóspitas de Sudamérica. Tallada a fuerza de volcanes y glaciares, la geografía se desliza entre paredones escalonados y planicies elevadas a más de mil metros sobre el nivel del mar. Los vientos superan fácilmente los 100 kilómetros por hora, modelando una vegetación resistente y achaparrada. Vivir aquí puede parecer muy difícil. Sin embargo, sus habitantes están a gusto en este territorio donde casi no llueve. Aquí la vida consume gota a gota el agua de las nevadas. El hielo, que sucumbe a unos pocos grados sobre cero, se encarga de alimentar los arroyos y lagunas de la meseta. Este lugar es el paraíso para el macato viano. El macato viano evolucionó en estas condiciones de extremo rigor. En la primavera migran desde la costa del Atlántico hasta las mesetas del oeste de la Patagonia Argentina. Allí buscan pequeñas lagunas para reproducirse. Si las condiciones son adecuadas, podrán formar una colonia y criar a sus pichones. Cada temporada ellos enfrentan los desafíos de su entorno en una partida de ajedrez contra la adversidad. Pero su extraordinaria capacidad de adaptación no los protege del ser humano. En sólo 20 años, la población de tobianos se redujo un 80% y es posible que se extinga en la próxima década. Un puñado de científicos y conservacionistas intenta comprender por qué desaparecen. Ellos saben que corren una carrera contra el tiempo y que sólo las decisiones correctas podrán evitar el peor destino para los tobianos. Leito de la Patagonia Gracias por ver el video.